vamos allá en champions hay mañanero a la 9 pues le damos así y a chuparla esto se canta alto como un secreto hombre este nudo se puede dejar y esto todo por mí brutal brutal la verdad lo mismo semerson lo tengo que pillar yo también lo mismo timorete el timorete el timorete yo le tiro con estilo con estilo yo le timo y le tiro al retrete de terminar con tu vida puta guarra en la batalla de metro menos que una raya parla a tu puta madre la jonki tranqui hijo de puta que ella relajó para claro ¿por qué no tiro? este primero soy una mierda hermano a ver si está a ver si el hecho de madrugar me joder me pone la mente lúcida porque madre mía por el juego y es que tócate la polla y me marcan ¿sabes? me marcan fallo lo que tengo impresionante de Messi ahí es que ahí para da igual ahí con la diestra igual es que ahí con la diestra igual es que parece que no soy consciente que Messi tiene 94 de tiro 98 de finición 98 de finición 98 de finición ¿qué coño hago ahí? tronco es que ya me he enfadado es que ya me he enfadado pero va, no pasa nada, eh parte de partido joder joder Manito 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 está un modo goleador últimamente impresionante, eh impresionante muy bien Messi arrastrando toda la defensa entra Manito asistencia de Messi y vuelve Manito y vuelve Manito y vuelve Manito y vuelve Manito con tiro de calidad Manito con tiro de calidad Manito y Manito es más de potencia y a chuparla en esta vez yo el tiro de calidad ¿puedes hablar de la cantidad de legañas que tengo? Puedes hablar de la cantidad de legañas que tengo bueno bueno es bueno ¿qué? Mi cachis No, no, no Si me den velocidad no vive Pura Que bonito Greta Si señor Si señor Pues me voy Pues me voy Que no puedo tirar Pues me voy Joder Es que eso es lo que tengo que hacer Vamos Lo tiro de baby Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo No Esos hay que sacarle ya Joder que hay que sacarle ya Dicho Putas Es que tócate la polla Por no sacarla Date cuenta Por no sacarla Por no sacarla Siempre Los goles son por pérdidas El portero esa también La podría haber pillado También te digo No Esos hay que sacarle Ya lo vi Coño Me cago en Dios Messi vete cabrón Me voy a ir bajando como una zorra Ay se ha ido tío Es que he ido Síguela No jodas tío Es que me la voy a hacer En esta me la puedo hacer duramente Menos mal que estuve atento Falta Si es que da el pase He dado el pase a Manito Bien Manito A la de ya nos vamos Bueno ya Falta Final de ya no Que coño Mierda tío Esta parte era mía Se deja la última jugada Donde digo mierda Hasta donde digo mierda tío Esto es juego de la mía Me cago en la puta Merecimos ganar Dos tiros Dos goles Y tres tiros Dos goles Tampero Ah Shit Uy Uy No se que estaba pensando La verdad Nada tío Que no se Ya me estoy nubrando Pero gana la puta bola Tronco Que coño pasa Me cago en la hostia Puta Pero por qué no vas a inmunir Tronco Por qué no vas a inmunir Tuya Falta Joder Y es que la contra es bonito Es bonito y gracioso Ese no se mete Tete No me jodas Me iban a marcar De esa mierda Por más Me pego un tiro A mi Ya Bien Deliver Si he centrado Ya Es que me cago en la puta Ix Tío Los pases Si estamos precisos Hostia Estaría guapo Y tal Y no jodas T resc力 Y es que Tócate la polla 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 Ya, 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 tu puta madre está bien. Yo creo que me voy a pillar a Black, eh, de bordero. Primero, porque es Black y es del Atlético de Madrid. Segundo, porque es alto. Y ahí termina un 80. Vale, ultra ofensiva, ya está. Me dan toco la polla. Y claro, intento meter un pase donde hay dos personas a un metro mía. Claro. Lo normal es que no pase el pase. No, coño. Ah, hijo de puta. Menos mal, eh. Menos mal, eh, que sos 6. Si no me quedaría en la mano. Ta-ta-ta-ra-ta-ta. Ta-ra-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ta. Tierra-ta-ta-ra-ta-ra-ta. Es que, ¿qué coño hago? Si es que me la daba ya hecha. Vamos. Vamos. Vámonos. Coge la bola, tonto. Oh, la amazing. Venga, sí, amazing. Ahora hay que ganar. Ahora hay que ganar, coño, que se puede. Cubrir toda la línea de pase. Vale. Nelson, parales. Bien. Corner de mierda. No, puerta puta. Agroeta que va. Es que soy malísimo con Maeda. Ahí Maeda es con... Es que, tío, 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 es que cómo va a llorar eso. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Penalty. Digo, falta. Va, 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 va. Un golito más. Por el tronco va. Métela. Puta madre. Que les paria a todos. Es que hay que entrar Maeda al primer palo, que me quedaba un poco de asco. Falta. No, no. No, no. Esta contra no se puede permitir. No, no. Joder. ¿Qué hay que marcar? No sé cómo les entra en la cabeza a los jugadores que hay que marcar. No, 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 no. Cuidado. Ah, y al final me vacunan. ¿Por qué? Porque el notas... No fallan las determinantes. Sí, yo sí. Yo sí he fallado. La de Maeda era imperdonable. Muy bien, muy bien. Nada, ya está, ya está. Era perder tiempo la puta. El pase va. Va a ser a banda, pero bueno. Nada, nada. Se acabó el partido. Vaya mierda. Puta mierda. Primer partido del día, el cual podía haber ganado, pero soy gilipollas y pierdo. Venga. Venga, es que no quiero ver ni las putas estadísticas de mierda. Venga, que sí. Que vale. Que vale. Venga, cinco tiros, el hijo de puta. Cinco tiros, cuatro goles. ¿Por qué? ¿Por qué? Le da más forma a físico. que tenemos pila tenemos pila 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 tiene toda la calidad de un ladrillo chiquillo con los huevos por debajo del ombligo lógicamente que si es por encima lo mismo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya no sé si poner un poco de moda este no sé qué es eso más pues malo no a ver el rollo poco así con de mierda normal vale vamos a ver con tortura de revés no funcionó con tortura de pop lo mismo no 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 ufff buenísimo ah partidación de bail ¿Qué pase de mierda es ese tronco? Cagada, ahí era para manito Se me pasó la fuerza Fuera del área, igual el tiro Va Oh no, el bueno se ha tirado Vamos Está buena, igual de hierro Es que ni de coña Joder, la puta madre de Dios Vamos Te costó Julián Carballo Pero al fin te acompaño La suerte Vámonos, vámonos, vámonos bro Al fin le esperemos Que no me remonten Como siempre La verdad es que aún está guapa Está chida, eh Muy bien, esa carga ha sido guapa La verdad Tú no eres Messi, mapea Desde ahí no la chufas Has visto Hay cagada Hay cagada al dar el pase La verdad Puta Puta Me marca este marco, zorra Esto también es tranqui Cycles ¿Qué viene? ¿Tronco Messi? ¿Cómo no lo has cogido? Bueno, ahí se me va Se intentó desde muy lejos, pero bueno A córner A córner que fue Esa buena hierra, por favor Nooo, y se va con la bola el puto Andy Va Greta Greta le para los pies No, pero no No me jodas No me jodas No me jodas Métela, Diego, ¿no? Métela, hijo de puta No me jodas No, mierdas No la pierdas Ahí tú, muertos Y ahora perderé El contra-ataque Mierda, era buena, pero claro Cuidado Son tres minutos Que son tres minutos, tú Es que estoy hasta la polla Estoy hasta la polla Estoy hasta la polla Por ejemplo Carencia Fútbol club, hijo de perra Cuatro tiras a puerta Otros goles Es que cómo me aprovecha, tío Es que Voy a aprovechar yo también, tío Tengo que ser listo No soy listo No soy listo Evita un muerto Cállate, anda 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 Es que no me jodas tronco Es que no me jodas En la puta ha habido un gol de córner, ¿verdad? Y es que se van, y es que se van, y es que toquete la polla Y es que se la hacen ¿Qué cojones? 4-2, es que toquete la polla, toquete la polla, don manos puta ¿Por qué te caes tú, mesitos muertos? Te han pegado un tiro Me cago en la puta, mete y se pase ¿Qué te caes tú, mesitos muertos? Ese era de portero, grogón Mierda, de puta mierda De puta mierda Me cago en dios Me cago en dios ¿Podré tirar alguna vez? No sé, no sé, quién sabe Si es que me... Si es que no puede ser eso, tío Es que no puede ser, tío Acostaré muy lento, muy torpe Puto, tronco Buen juego Nada, mi marca ya se acabó Ya se acabó Y... No, 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 no Es que tengo ganas de llorar Tengo muchas ganas de llorar Prometía mucho la mañana Pero ni una victoria Hemos hecho dos muertos Moodbuster 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 Sandy Best Sandy Best Que te calles, Amstel Que te calles Que soy muy malo Soy muy malo Igualmente la he marcado Pero por la suerte Tremebunda 5-3 Dos goles Pues si marco ahora sí Ya me lo jodí Ya me lo jodí Es que es por pegarle زalto Su drejes Sí Tengo que comer Ya me lo jodí Ya me lo jodí Meo En propia, con meterte en propia Puto portero de mierda Puto portero de mierda Para que, para que Una otra puta derrota de mierda Vamos a meter volumen a esto, a ver que tal Joder, tus muertos Oye negro Yo te quiero Yo te quiero Puto portero Puto portero Puto portero Puto portero Puto portero Venga, tú Vamos a empezar a jugar más o menos serios Aunque esto ya Empezamos con 1-0 perdiendo Pero es que da igual la costumbre La costumbre La costumbre A partir del siguiente partido El siguiente partido ya empezamos con esta filosofía Pases 100% seguros Como se pierdan Te parto los huevos Solo se puede reivindicar cuando voy ganando D2 Uy Casi pericles Falta, ¿no? Bomba se le da No queda duda Ultra ofensiva Hijo de puta, ¿no? ¿Qué hace? Eso ya es suerte Soy de suerte Cómo se me ha ido ahí de hierro Hijo de puta Falta Falta Que no se jugaría Defensivo No, yo creo que directamente Bueno, no Es que para qué Tirar del cable Para qué Tirar del cable Para que pudiendo Pudiendo Dormirse De la puta De la puta Madre De todos Actuarios Sigúna Pulsos Consolos Loco De la puta Pedalen Por ALM aesthetic Los Los Os Loco De la puta bogaje uro Dios Toma Des airlines Consolos De la puta S Defense Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Earthquake 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 Vita falta Joder, fuera de juego, me cago en la puta madre Venga, vamos a jugar en serio Venga, chicos Nada ¿Cómo que? ¿Pero cómo coño la coge ahí? ¿Cómo coño le va el pie ahí? ¿Cómo coño le va el pie ahí y el central no la pilla antes? ¿O el puto portero de mierda? No lo sé No lo sé, pero 1-3 en el 31 lo mismo mi mente explota Lo mismo mi mente explota Ah, ya, intento frivolidades ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué jugar serio? Pudiendo suicidarse Nada Me meto el cuarto Ay, tío Me cago en la puta madre, Jacob Es una puta cierra, me cago en Dios O así como Por aquí Falta Puta de mierda Brazo No, tío Larguero de polla no, tío Gol Tío, no me jodas Que es un quepa de polla Va, hierro Tío, hierro No sé qué haces con tu puta vida Pero a mí Me la está jodiendo Muy bien ahí Muy bien, Jordi Joder Joder Buena pérdida Griezmann, eh En vez de quedártela Se la das a ellos De puta madre Gol Al rechazo Al rechazo de guarro Hijo de perra ¡Ay, Dios mío! Tengo una vida Tengo una crisis existencial en cuanto a mi juego En cuanto a mi juego Tengo una gran crisis existencial ¿Qué debería tener? Saber pisar la bola Principalmente Para poner mucha más pausa Y no solo correr, correr, correr Porque se hace el amago Pero no es lo mismo Ni de coña, es lo mismo Eh, Griezmann, tío, es que no Joder Buena patadoncia, eh Muy buena patadoncia Muy buena, Hitor, eh Muy buena Ojalá le hayas partido los dientes Bueno, los dientes es complicado Pero la tibia puede ser Gracias, gilipollas Vamos 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 Que lo mismo hasta podemos remontar Tres goles Sí, se puede marcar Sí, se puede marcar tres goles Se pueden marcar tres goles Diego, puta Gol Le dejo solo a Giorgino Pues te la chufa por la escuadra El Giorgino normal, tú Me voy, me voy con todos Es que, ¿por qué juego tan mal? Es que soy muy malo Te lo juro que soy muy malo No pienso Me cago en la puta Por Por generoso o por cagón No sé Como queráis llamarlo ¿En serio? ¿En serio, Giorgino? Mira, tronco 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 Que no eres militado Que eres Jeffrey Giorgino Que eres medio centro Es que soy muy malo Tú te das cuenta Que soy muy malo Tú te das cuenta María dio coste innecesaria Ahí, hijo de puta Árbitro de mierda Bonito de fuera juego Es que soy malísimo Ahí ya está Me voy de la partida Me voy de la partida Y se acaba en FUT Champions Por ahora Vamos a ver Cómo iban las estadísticas Porque, bueno Me da igual 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 Es que me da igual Cortenlo Vamos a ver Qué tal las estadísticas Y ahora se recorta aquí Porque estoy hasta la polla Y me voy Me voy Y se acaba el FUT Champions Y se finió Pero se finió de verdad Hasta la polla